Pues, ¿cómo tienes cizaña? Contestóles, algún enemigo mío ha hecho esto. Replicaron los criados, ¿quieres que vayamos a cogerla? No les respondió, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis con ella el trigo. Dejad crecer uno y otra hasta la ciega, que al tiempo de la ciega diré a los cegadores, corred primero la cizaña y atádla en manojos para quemarla, mas el trigo guardadlo en mi granero. Pueden tomar asiento. El mes de noviembre tendremos la alegría de recibir por otra vez, como año pasado, el padre Carl Stelling, responsable de la Milicia de la Inmaculada. En el jueves 22 de noviembre, vayan reservando ya su agenda, dará una conferencia sobre la Milicia después de la misa de seis de la tarde, aquí en la capilla. El jueves 22 de noviembre. Están todos ya, claro, desde ya invitados. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cualquier cosa que hagáis, sea de palabra o de obra, hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estimados fieles, esta pequeña frase de la epístola de hoy, de la epístola de San Pablo, es de hecho un resumen de una vida cristiana. Hacer todo, todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, se puede definir la virtud como la obra que se hace según Dios y el pecado como aquello que se hace en nombre de otro principio que no es nuestro Señor Jesucristo. Apuntamos a eso como cristianos, hacer que nuestra fe sea cada vez más profunda y más práctica. Pues, dice San Pablo, el justo vive, vive de la fe. Pero, nos podemos preguntar, intentemos contestar en el sermón de hoy, ¿cómo vivir de la fe? ¿Cómo hacer que nuestro credo, el credo que profesamos todos los domingos y grandes fiestas, se haga realidad en nuestra vida, se haga práctico? El primer paso es entender esa fe, entender bien. Quitando un poco de nuestro entendimiento, quizá un concepto erróneo, muy presente en medios protestantes y en medios modernistas también, la fe no es un sentimiento, no es una cosquilla que uno siente adentro, una sensación de consuelo interior. No. Si así fuera, si yo no tuviera consuelo, habría perdido la fe. Y no. Creer, dice Santo Tomás, es un acto del entendimiento, que asiente a la verdad divina por imperio de la voluntad movida por Dios mediante la gracia. Es un acto del entendimiento, que acepta, por gracia de Dios, una verdad revelada por él mismo. Por más que no sienta nada. Creo. No siento. Creo. ¿Bien entendida esa virtud? Segundo paso. Es necesario ponerla en práctica. De tres modos en particular, para poner nuestra fe en práctica, purificándola, haciéndola crecer y obrando por ella. Obrando por esa fe. Viviendo de esa fe. Para depurarla, para purificarla, primero es necesario estar en contra, o en guardia por lo menos, a las máximas del mundo, que van contra nuestra fe. Los mundanos no profesan la existencia de un Dios creador. Prefieren las fábulas. No ejercitan la caridad, más que cuando implique algún interés personal. No siguen los mandamientos de nuestro Salvador Jesucristo y tampoco quieren su reino, que es la Iglesia Católica, única y verdadera. Por eso nosotros, para no hacer peligrar nuestra fe, que es nuestro tesoro, debemos estar prevenidos contra las máximas del mundo. Falsas. Los que no tienen fe, hay que tener eso muy en cuenta, tienen retorcido el juicio por apuntar su vida, por no apuntar su vida y las cosas hacia su fin. Tienen un juicio retorcido, tengamos en cuenta. Así, por ejemplo, cuando leamos un libro o veamos un documental o escuchemos una conferencia de alguien que no profece la fe verdadera, la fe católica, ojo, tengamos cuidado. Esa persona, por más que esto que esté diciendo ahora sea verdadero, tiene un error en el juicio en un punto no secundario, esencial. Por lo que yo, como católico, no puedo seguir a esa persona en todo lo que dice. Puede ser que esto que esté diciendo sea verdad. Muy bien. Pero, ojo, esa persona tiene un error en el juicio. No tiene la verdad completa. Por otro lado, para purificar nuestra fe, tenemos que comprenderla, profundizarla cada vez más. Dice San Pio X que uno de los peores y más grandes males de los últimos tiempos es la ignorancia religiosa. Nosotros no tenemos el derecho de contentarnos con nuestro catecismo, con el catecismo que aprendemos en nuestra niñez. Por más bueno que haya sido, no tenemos el derecho de quedar solo con eso. Nuestros tiempos son de profunda oscuridad. Hace falta hacer aclarar cada vez más nuestras creencias por un estudio, un estudio serio, constante de la doctrina cristiana. Es muy saludable tener a menudo que estemos estudiando algún tema de religión, de doctrina, o que meditemos cierto misterio de la vida de nuestro Señor o de algún santo, porque de hecho los santos son aquellos que pusieron la fe en práctica. Los santos son los que vivieron de la fe. Leyendo la vida de los santos, tenemos ejemplos múltiples de cómo vivir de la fe, siguiendo sus huellas. Y por último, para depurar nuestra fe, para purificarla, es preciso resistir a las tentaciones contra la fe. Hay verdades de la fe que, aunque no vayan contra la razón, porque no pueden ir, son difíciles de entender. Es verdad. Lo que nos pide Dios es que, reconociendo su autoridad divina y la fidelidad del magisterio que Él instituyó, seamos dóciles. Dóciles a lo revelado. Y por eso es un acto de virtud. No es que yo comprenda totalmente. Si yo comprendiera totalmente, estaría inicial. Visión beatífica. A veces no comprendo, pero no va contra la razón y fue revelado por Dios. Creo. Los tiempos de crisis en que vivimos nos hacen quizás demasiado críticos con todo. Pues, es verdad, realmente hay cosas que no se pueden aceptar en el magisterio actual. Es verdad. Pero tenemos un magisterio verdadero, tradicional, de dos mil años, que es, ese sí, es fuente segura de verdad, y a lo cual nos debemos aferrar, abrazarlos dócilmente, como condición para la pureza de nuestra fe. Ya nos aletaba San Pablo. ¿Por qué llegará, dice San Pablo? Porque llegará el tiempo en que los hombres no soportarán más la sana doctrina. Por el contrario, llevados por sus inclinaciones, se procurarán una multitud de maestros que le halaguen los oídos y se apartarán de la verdad para escuchar cosas fantasiosas. Y sigue el apóstol, consejo para nosotros, tú, en cambio, vigila atentamente. Vigilar, vigilar, porque ese mundo va contra nuestra fe y nosotros no queremos perderla de ningún modo. Pero también, tercer paso, debemos hacer crecer nuestra fe. Es una virtud sobrenatural y su crecimiento viene de Dios, ¿verdad? Con todo, nuestro Señor puede hacer depender ese crecimiento de nuestras oraciones y de la meditación también de nuestro creer. Por eso, hay que pedir constantemente, como hacían los apóstoles, Señor, aumenta mi fe. Todos los días, Señor, aumenta mi fe. Además, durante el día podemos ponerse a menudo en presencia de Dios por la práctica de las ejaculatorias, muy saludable, especialmente en los momentos de tentación, oponer a las tentaciones ejaculatorias. Son como flechas tiradas contra las tentaciones. Una, si quieren una sugerencia, una hermosa ejaculatoria para que la repitamos a menudo durante nuestro día, es una enseñada por un ángel a los pastorcitos de Fátima. Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo. Te pido perdón por los que no creen, no adoran, no esperan, no te aman. Acto de fe, acto de virtud y además, acto de reparación. Por fin, para obrar por la fe, necesitamos, durante nuestras acciones diarias, cotidianas, recordar constantemente esa misma presencia de Dios, tener presente que la providencia dirige todas las cosas, todo, y juzgar, juzgar con los ojos de la fe. Si meditamos a menudo que Dios nos está viendo en todos los momentos que quiere nuestro bien y que, ojo, un día nos va a juzgar, obraremos seguramente para agradarle y tendremos terror del pecado que le desagrada. También debemos juzgar las situaciones de nuestro día a día con ojos sobrenaturales. De hecho, el sufrimiento, el sacrificio, o la misma muerte, son realidades que el mundo no logra entender, no logra abarcar, pues juzga todo con una mirada natural, pensa solo en ese mundo. Por eso, de hecho, aprueban leyes iniquas como aborto, eutanasia y hacen otros miles de esfuerzos para mitigar el dolor a toda costa, a costa de la propia vida. Pero a los ojos de la fe, a nuestros ojos como cristianos católicos, el sufrimiento permite reparar nuestros pecados en esta vida, evitando el purgatorio o un purgatorio largo, nos alcanzan gracias de parte de Dios y la misma muerte para nosotros, cristianos, no es más que un paso, un paso para una vida es así verdadera y eterna. Incluso, la existencia de ese mundo mismo y de nuestra propia vida no se entiende sin la fe. ¿Para qué creó, para qué existe el mundo y para qué existo yo? ¿Para qué vivo? Vivo porque hay un Dios creador que me ama y que me quiere ver feliz para todo siempre en el cielo. Todo que yo obre en este mundo debe ser guiado por este faro. Hay un Dios que me crió, que me ama y que me quiere feliz por toda la eternidad. Este mismo mundo nos dice nuestra fe un día dejará de existir, cambiará. ¿Qué quedará de todo eso? Los méritos que yo haya ganado para llegar al cielo o que haya perdido y perdido esa gracia del cielo. Que Dios, que sí mismo Dios que nos dio la gracia de recibir la fe en el santo bautismo nos conceda esta otra gracia tan necesaria de preservarla y hacerla siempre con la gracia de Dios crecer para bien nuestro y para bien de los nuestros también. Y que la Virgen Santísima bienaventurada porque creó dice Santa Isabel nos haga llegar al cielo llenos de mérito por esa virtud por haber creído sin haber visto. Cualquier cosa que hagáis sea de palabra o de obra hacedlo todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ave María Purísima en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Gracias por ver el video.